Por ella, por ella dos Taquileros por siempre Marroliu Una mujercita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rotos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, yo me borracho Por ella, sigo tomando Por ella, rompí botellas Por ella, corté mis penas Muévase, muévase, muévase Por ella, por ella, por ella Una mujercita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rotos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, yo me borracho Por ella, sigo tomando Por ella, rompí botellas Por ella, corté mis penas Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Por ella, yo me borracho Por ella, sigo tomando Por ella, rompí botellas Por ella, corté mis penas